buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonix channel amigos vamos a hablar de rocío flores y es que rocío flores ayer pues daba una vuelta a todas las noticias que últimamente se han estado especulando un poco con la relación que ella tiene con su madre y claro ayer ya fue bueno ahí nos quedamos un poquito helados rocío sorprendió a todos porque habló de poder reconciliarse con su madre hasta ahora todos pensamos que la actitud de rocío flores era la de no tener más relación con su madre ya que cada vez que hablaba de su familia siempre lo ha hecho sin contar podemos decir con ella a ver os explicamos no decimos que su madre que ella no contase con su madre pero sí que es verdad que siempre ha dicho que su familia es una piña que tanto su familia materna como paterna es una piña entonces tu familia materna es una piña y sabemos que no tiene relación con tu madre para nada porque no vas a su boda porque nos llama por todas las declaraciones que ha hecho tu padre pues por eso nosotros deducimos que tu familia materna no formaba parte en este caso tu madre o al menos no formaba parte de ese núcleo tan tan estructurado que tú dijiste en la última gala que había pero bueno ayer la niña ya no pudo más y se puso directamente a llorar se emocionó y empezó a llorar al recordar a su madre todo empezaba cuando jorge javier como no pues le ponía un vídeo de su padre con mila ximénez donde otra vez pues su padre pues hablaba en la casa de la relación que habían tenido la relación de sus hijos con su madre de que se había sido muy bonito el tiempo que habían estado casados y demás en ese momento jorge javier que sabemos que es el maestro de ceremonias y sabemos que desde el programa están deseando buscar su minuto de oro le preguntaba a las nietas de la más grande si ella pensaba que podía haber una reconciliación claro en ese momento jorge javier se pensaba pues que iba a decir que no y ella dijo si lo pienso si pienso que se puede haber una reconciliación claro en ese momento jorge javier se bueno es que se puso súper sorprendido no pensaba no no era consciente en ese momento de lo que había escuchado y otra vez le preguntó y le dijo te recuerdo que lo que acabas de decir eso son unas declaraciones que van a tener muchísimo que hablar y entonces ella dijo sí sí bueno es mi madre y creo que en un futuro una vez que limemos las asperezas que tenemos y una vez que pase muchísimo tiempo a mí me gustaría pues retomar por supuesto la relación porque es mi madre y además luego le dijo el presentador que por favor dejase de preguntarle por lo mismo porque claro es normal ella vaya a defender a su padre pero es que si su padre en la casa está hablando de eso constantemente pues es muy normal que haya le pregunten ella dijo que en un futuro cuando pasen muchas cosas pues ella pues será su madre y por supuesto pues le gustaría que todo pues se llevasen bien claro vamos a ver la verdad que son unas declaraciones que eran totalmente inesperadas vimos a una niña y pues una niña si es que rocío es una niña es que rocío la vemos y es que da ternura si es que es normal sabemos que su madre no sabemos exactamente cómo se lo habrá hecho pasar pero sabemos que ya ha sufrido mucho no sabemos si es por su madre por personas que estén alrededor pero lo que sí podemos decir es que ayer su madre se puede sentir muy orgullosa de que su hija le haya dicho esto públicamente cosas que su madre no ha sido capaz de decir jamás son mis hijos los amo por encima de todo son mis hijos voy a luchar por ellos hasta el final no sabemos qué es lo que pasa por la cabeza de esta mujer porque es que no lo sabemos solamente podemos decir que ayer su hija pues nos volvió a dar una clase un poco más de moral porque en este caso solamente con decir esas palabras su hija ya muchos periodistas tienen que medirse un poquito más a la hora de hablar porque si la persona más importante de su casa que es su hija en este caso también su hijo pero bueno nunca vamos a hablar de su hijo porque ya sabéis que no nos gusta hablar de su hijo pero si su hija en este caso dice que hay posible hay un posible perdón y que si su hija dice que entiende la situación y que oye que en un futuro hablando todo se puede arreglar quién somos los demás para juzgar eso si las personas que se tienen que arreglar son ellas así que nada chapo por la hija de rocío carrasco pensamos que rocío carrasco ayer pudo dormir un poquito más tranquila si es que no lo hacía y nada nos alegramos muchísimo y nada por supuesto en choni chanel pues ya te vamos deseando que tengas un buen fin de semana que ya se acerca un fin de semana y nada y por supuesto pues siempre te damos las gracias por tus comentarios gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa